¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 8 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza 60 kilos 900, 6-0-900. Con un récord de 21 peleas, 9 ganadas, 12 perdidas, 1 ganada por knockout. Representa el barrio Belgrano, de Villa Mercedes, provincia de San Luis, Esteban. Es todo un... 500, 6-1-500. Con un récord de 6 peleas ganadas, 5 de ellas por knockout. Representa el barrio Santa Brígida, de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Alan Chávez. Autoridad destinada a cerrar el... Primer round. Bien. Hoy no está tan fresco Silvana. Sí, buenas noches, buenas noches. Hablamos en el vestuario, quedado en la cabeza. Hoy no está fresco. Se saludan y a los rincones. Suerte en los dos. Espléndido. Yo porque soy friolento, pero... La gente de Video 4 le agradece y le manda un gran saludo a Juan Pablo López por la asistencia, para que pudieran llegar aquí. Rincón. Correle un poquito. Correle un poquito y que no se le vea. Que no se vea la vacina. Acá. Ahí está. Ultimando los detalles. Ariel Chávez en la esquina de Alan. Vamos. Segundos afuera. Primer round. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro para Stodulski. Celeste y negro para el zurdo. Stodulski viene de perder en ocho vueltas frente a Agustín Quintana. Un buen bollado. En octubre del año pasado. Chávez ya peleó esta temporada. El 5 de marzo. Macau técnico 5 frente a Gustavo Pereira. La realidad de uno y de otro. Y pasa la tasca Chávez. Cuando terminó aquella pelea con Quintana. Recuerdo que el chico de la Almagro se acercó a la esquina de Stodulski y dijo. Pus, se la aguanta. Haciendo referencia al turco. Que nunca ha perdido por knockout. De sus 12. Muy bueno. Chávez no tiene. Tiene 6 victorias. 5 antes del límite. Mano picante. Ahí está el desafío. Para el veneno, ¿no? Usted sabe cómo le dicen. Valejón. La mayoría de los apoyos saben. ¿El veneno? Si no hay apodo, no hay boxeador. Dijo alguna vez algo. Qué buena mano. Cuando aquí las cosas se están armando, pasa el ataque. Chávez. Cross de derecha. Cross de izquierda. Prueba la derecha, Stodulski. Excelente. Vamos a la izquierda, Chávez. Chávez. Stodulski. A Chávez lo veo más para pelear en ligero, Silvana. Hoy lo está haciendo en super. Uno compara con el físico de Ponce, por ejemplo. De Jeremia. Excelente. Sí, hay que ver dónde se siente más cómodo. Sí. Dónde entiende que tiene efecto su pegada. Buena guardia. Es un punto alto que lo acompaña. Dentro de sus grandes cualidades boxísticas. Buena traba. Trabajando en fricción, Stodulski. Suelto, suelto. Traje, suelto. Traje, suelto. Gancho de izquierda. Alto. Todavía no se arma. Un gancho de derecha. Cuidado, porque cuando arremete Stodulski... Sí, es ideal para complicarle la noche. Está viendo un buen combate. Toca con izquierda, Chávez. Tira con el gancho. Cruza a la derecha. Se queja Stodulski. Aprovecha Chávez. Y quiere trabajar en la corta. Sale con Aper, el turco. Muy bien. Alto, alto. Ah. Saluta y arriba las manos. 10 segundos. Alvíos de la rea. Falla Stodulski. Cruza a la izquierda, Chávez. Mala decisión. Buen paso atrás. Sí, alpana. Segundo round. Sergio Curbelo. Comenzó. Uno de los mejores directores de torneos y de boxeo de primera. Que no se enoje, Frieto. Que no se enoje Vázquez. Hoy al mando de la transmisión. Un buen apetro. Pero, feliz cumpleaños, Curva. Te quiero. Un buen boliador. Segundo round. Otra vez que la janta allí. En el barro. En el amarre. Chávez, Chávez. Se pone fea la pelea. Deja de hacer la rea. Quiere el cuerpo a Chávez. Stodulski. Usa a la derecha Chávez. No me gusta Silvana. No me gusta que se golpeen en la nuca. Allí no se luce. Muy bueno. Estodulski intenta interrumpirle las acciones. Cualquier tipo de plan que tenga Alan para ser protagonista. Y Stodulski tira abajo, pero va con la cabeza como tercer puño. Y eso puede propiciar un encuentro complicado. Busca la zona blanda Stodulski. Allí lo quiere llevar a Chávez. Tirando todo al sótano. Usando la izquierda. ¿Cuántos no caos tiene a favor? Cross de izquierda. Uno. Cross de izquierda. Excelente. Uno, dos. De Chávez. Se descansó Stodulski. De tirar tanto. Domina el combate. Vamos a la izquierda Chávez. Buscando otra vez al cuerpo. Me parece que entendió que está cambiando el aire Stodulski. Muy bien. Sí, muy pronto en una pelea de ocho asaltos. Pero la presión ha sido constante. Linda mano abajo de Chávez. Me parece que le ha sentido Stodulski. Otra mano a la zona blanda. Quiere talar el árbol Chávez. Buena guardia. Se lo toma con tanto el veneno. Me gusta mucho el cruzado de mano derecha que maneja Chávez. Bien cerrado. Bien mexicano ese golpe. Excelente Aper. Es un noqueador paciente Chávez. No es de esos que va a lo loco a buscar la mano. Como Diego. Lancho de derecha. Como la joya. Construye. Lo domina. Fuera de distancia. Línea izquierda cruzada de Chávez. En el avance lo recibió. Eso. Aguantó Stodulski. Tiene un muy buen sentido del tiempo, de la distancia y de la ubicación geográfica para avanzar ese tipo de movimientos. Sí. Cruza a la derecha. Stodulski. Tiene un muy buen sentido. De rato se la juega pero no la alcanza. No está ni cerca. El probador. Buena mano abajo. De Chávez. Otra más. Está quebrando. Dice que no. Stodulski. Tira, tira, tira. Tira Chávez. Campana. Se fue. En el segundo round. Tercer round. Una ventaja que el boxeador que sea realmente superior en un asalto. Por eso los dos puntos de diferencia. Tercer round. Un buen cross. Esperemos si acelera Chávez. Un buen aperto. Que no es de desbocarse. Un buen bollear. Por la definición. Una postura más agresiva del veneno. Sale Stodulski. Pero ahí está Chávez. Proponiendo fuego. No espera Chávez a todo lo que ahora. Muy bueno. Toca abajo. Muy bueno. Dice inmutó Chávez. 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 Es un escollo duro para Chávez. Pero bien. Bien por la selección del rival. Qué buena mano. Dinde izquierda allí. Cruzada de Chávez. Lo está encontrando siempre de Gordes Sigo. Y mete a la derecha. Excelente. Otra vez trabajando con el ascendente de Lopelli. Es que es más fácil cuando uno camina hacia atrás. La capacidad periférica se amplía. Se está más atento a los movimientos de avance del rival. Y si encima cuenta con mayor velocidad. Excelente. Digo y digo. Amenazante Chávez. Que todavía no acelera. Buena guardia. No te acuerdas con todo el estilo. Muy anunciado todo. De parte del probador. Buena perna. De Chávez. Bueno. Le sacó el tiempo Silvana. Esos avances. Excelente Aferta. Bajo la izquierda. Toca Chávez. Queda plantado de surdo Stodulski. Tocada de Chávez. Derecha. Derecha. Empezando a trabajar. Atención que puso la izquierda. Furiosa. Stodulski. La domina. Eso. Buscando el cuerpo. Stodulski llega abajo. Chávez. Ganando cada cruce del veneno. Pone ya. Otro más. Vas a retroceder Stodulski. Muy bien. Es un zurdo natural Chávez. Leyendo un poco sus movimientos. Tiene la mano que pesa delante dice usted. Sí. Tiene algunos cruces de piernas. Para. Cuarto round. Comenzó. ¿Vos? Le falta un poco de naturalidad a la hora de desplazarse. Un buen tro. Le digo porque yo soy ambidextra. Por eso observé ese detalle. Bueno. Usted dirá Luciano. Cuarto round. Un buen boleado. Cuarto round. Y sale otra vez a tirar Chávez. Bien. Va con el jab. Buen combate. Apura mano. Desprolija va. Stodulski que quiere cruzar la derecha pero anticipa Chávez con la izquierda. Trabaja el cuerpo. Stodulski. Desordenado. Fuera de eje. Desbalanceado pero tira. Se desarma Stodulski Silvana. Muy bueno. Muy bueno. Chávez no se sale del eje. Es un boxeador sobrio. Atención que mete golpes. Ilegales. Stodulski. Cruza la derecha Chávez. Quiere con el cuerpo. Otra derecha. Buena mano abajo. Alto. Parejo. Arriba la mano. Arriba la manita. Vamos. Esa buena mano. Es como que no es visceral Chávez. Cross de derecha. Es frío. Es un buen atributo. Genial. Cerebral. Domina el combate. Reitero. Creo que el adjetivo que mejor le cabe es serio. Buena mano abajo de Chávez. Dice que fue ilegal la rea. Aquí pareció al límite. Excelente. Quizá veamos la repetición después. Se planta Stodulski. Recibe el cross de derecha. Siempre sale mejor parado Chávez. Y pocas veces sale. No es un boxeador que le retroceda demasiado. Buena guardia. No le escapa el infighting. Pero usted verá por su estilo que no es aquel típico noqueador. Que va, que sale a lo loco, agresivo. No, no, no. Es un caucho. Excelente. Un caucho. Matisse en este. Sino un round. Claro, mina. Llega arriba Chávez. Cruza la izquierda. Está viendo un buen combate. En plan defensivo Stodulski. Trabajando el cuerpo. Responde Chávez. Es más fuerte. Es más rápido. Ese sí fue un golpe de bajo de Stodulski. Linda izquierda. Cruzada de Chávez. Cuando entramos en los últimos diez. Aguanta, aguanta, aguanta. Stodulski. Buena mano abajo de Chávez. Campana. Quinto round. Quinta vuelta. Esperamos el mensaje de la joya. Dice una pregunta. A ver si responde. Llegó otro mensaje de la joya. Un buen cross. ¿Qué dice? La predicción. Nocau cinco. Buena. Para su sobrino, dice él. González dice, es el primo. Yo le creo árbol genial. Loco de la vida. Que siempre tiene la aposta. Pero este es el asalto en el cual Chávez apuesta. Buen con caucho. Bueno, tiene tres minutos. Otra mano abajo de Chávez. La metió con justicia toda la noche. Y aguanta Stodulski. Duro, duro, duro. Esos probadores que se ganan el mote a pulso. No se cae fácil. Siempre está ahí. Muy bueno. Está bajando el cuerpo. Cruzando la izquierda. Es Stodulski. Parejo. Lo que conecta es sin recorrido. Y atención que mete. Mano abajo. Parejo. Advierte la rea. Son muy bajos los golpes. Qué buena mano. Me encanta cuando lanza a esa izquierda. Cruz de izquierda. Dando el pasito atrás. Cruz de izquierda. Bien extendida. El directo de izquierda. Excelente. Buscando al cuerpo. Es Stodulski. Manos anunciadas y ar... De rato sin peso, Silvana. Romina el combate. Chávez. Chávez. Claro. Toca y sale Chávez. Muy bien. Hay boxeadores que aún están con el pasaporte en la mano para pelear en el Luna Park. O no. Ya está definida la cartera. Creo que no se cerró. Buena guardia. Está con izquierda. Cruz a derecha. Chávez. Fin de mayo en el Luna Park. Se luce técnicamente Chávez, pero de rato le falta el cambio de ritmo para lograr algo más espectacular, sea o no en lo que pasa. Esa impresión queda y nos quedó en su última presentación. A pesar que ganó antes del límite. Solemos poner el acento en estos apellidos con historia. Esperando todo. Está con la izquierda Chávez. Bueno, estamos llegando al último tramo del quinto. De la predicción de la joya. Diez segundos. Excelente. Se mueve Chávez. Mete yao. Trabajaba por Chávez. A Diego no lo invito al casino. Campana. Sexto round. Comenzó. Oh, sexto. Bueno. Un buen cross. Un buen apetito. Busca el cuerpo. Chávez responde. Jodulski. Un buen boleado. Uno, dos del veneno. Bien. Buen combate. Me queda la misma sensación que la última vez que lo vi a Chávez. Es que carece de la espectacularidad de ratos. Como que su paciencia se torna parsimonia. Usted es muy pretencioso. Es que tiene las condiciones. Es su séptima pelea. Muy bueno. Sí. Pero atención porque cinco de sus victorias fueron a los récords negativos. Es decir que tampoco tiene un gran riesgo en frente. En la previa. Vino ácido esta noche. Menos mal que nos alternan. Sin empujar. Busca el cuerpo. Cierra arriba. Chávez. Cruza a la derecha. Qué buena mano. Son estilos. A algunos le gusta más. Otros menos. Silvana. Cruz de él. Cruz de él. Pero tiene elegancia y calidad. Eso sí. Excelente. Arremete Studelski. Buena mano abajo de Chávez. Bien justa. Bien justa. De cualquier forma coincido con usted. Le falta espectacularidad. A ver si ahí la logra. Buena Per. Uno, dos. Haber sido quien a Studelski. Te tiene que animar allí Chávez. Claro. Y no darle el paso atrás. Muy bien. Esa mano fue ilegal. La cabeza está entre la cabeza. La costruzó bien la derecha Chávez. Vamos. Dejo mano. Dejo mano. Tiene que afinar el ojo a la rea. Ajá. Toca, toca, toca Chávez. Buen jab. Buena guardia. Otra mano abajo. Las mete con justeza la zona blanda. Carga el tiro Studelski. Bueno, vamos. Se vio a los kilómetros aquella derecha. Excelente aperto. Hace rato que lo deja hacer Chávez. Esto es lo que marcamos. Sí, porque lanza... Sí, porque lanza... De a un vuelte. De a un lado, nena. Eso. Quiere pasar al ataque y falla esto, Studelski. Está bien. De a un vuelto. Se la juega con derecha, pero no llega. Eso de Chávez. Tiene un poco de sangre el hombro... ...derecho de Chávez. En la parte anterior. Muy bien. Creo que es la nariz. Deberemos chequear después. Va con la estofa de Chávez. Cuando se va al round. Se mueve. Campana. Séptimo round. En el club atlético Peñarol. Acá yo no peleé. Fue en Quilmes. Bueno. ¿Cómo le fue? Bastante mal. 10 para Chávez, 9 para Studelski. 60, 53. Quedan dos vueltas. Buscamos emoción. Buen boleador. El pibe. Tiro abajo a Studelski. Salió a ganar el round. El visitante. El probador. Ningún es local, pero Studelski es del lado B de la pelea. Muy bueno. Muy bueno. ¡Alto! Se para la rea. Va con el llame Studelski. Un aguantador de aquellos. Otra vez tirando abajo. Buen cross de derecha de Chávez. Buena mano. Tiene mucha justicia para encontrar los flancos. Quizás no tenga mayor alcance que su rival, pero llega antes. Cross de izquierda. Calcula muy bien el tiempo de distancia. Excelente. Y cuando llega lo hace con precisión. Lo que nosotros entendemos es que falta un poco más de continuidad, tal vez. Se cierra Chávez. Llega abajo. Hágase cargo de su comentario, por favor. No me incluya. Muy bien. Cruce la izquierda, Chávez. Excelente. Claramente Studelski no es un rival para Luchice. Buena guardia. Es un pugil duro. Con mucho pressing. Lo pudimos ver en los primeros saltos. Buen round. Excelente. Buen Chávez. Chávez. Gancho de izquierda. Cruce a la izquierda. Gancho de derecha. Aguanta Studelski. No domina. Ha enfrentado siempre buena posición Studelski. Agustín Quintana. Entre otros. Kevin Acevedo. Bueno, su última presentación fue frente a Quintana. Y no lo pudo noquear el jugar. Que ese sí pega. Y fuerte. ¿Qué quiere decir cuando dice ese sí? Excelente. Lo ha destacado Danes. Incluso buena la derecha cruzada de Chávez. Testimonios de distintos boxeadores ratificando el poder de Quintana. Octavo round. Tres minutos por delante. Comenzó. Relata Luciano Jurnet por Taisa Sports. Último round. Sale a tirar Chávez cruz a la izquierda. Buena peca. Soprante. Conecta también Studelski. Otra vez. Llegando arriba con el cross. Bien. Nunca se retiró mentalmente de la pelea Studelski. Sí, no es de esos. Tira abajo Studelski. Cruz arriba Chávez. Mete la izquierda. Tiene mucha justicia. Me sorprende eso. Sobre todo. Del veneno. Poco golpe disprolijo. Poco golpe en la guardia. Rival. Contería. Muy bueno. Está bien entrenado. Habla de eso. Del calibre de sus golpes. Parejo. Y ya tiene una pa, Chávez. Anda con el nivel de la obra. Parejo. Va a hacer fallar a Studelski. Cruza la derecha arriba Chávez. Qué buena mano. Es un rival incómodo Studelski. Cross de izquierda. Excelente. Izquierda de Chávez. Va con el cross. Domina el combate. Sigue aguantando Studelski. Lo interesante de un armado de carrera, así se dice, es justamente encontrar rivales que pongan al pupilo en cuestión. Que le generen distintas circunstancias. Diferentes terrenos para poder resolver. En este caso tiene un duro que hasta el momento no se había enfrentado Chávez con alguien así. Está tirando buenas manos abajo Chávez. Buena guardia. Y esto Studelski no se da por aludido. No se puede pelear siempre con duros. Buen rao. En otra oportunidad se buscará un habilidoso. Excelente. Un escurridizo. Un noqueador. Un récord negativo. Como los sparrings. Si uno siempre guantía con la misma persona, se acostumbra. Izquierda de Chávez. Sale de la sopa. Cruza a la derecha. Buena estocada. Responde Studelski. Cruza a la izquierda. Está viendo un buen combate. Distendido Chávez. Habla del disfrute. Y eso es sumamente importante. Buscar buenas sensaciones. Cuando se va la pelea. Le tira cuerpo encima Studelski que me parece que de vuelta una vez más va a escuchar las tarjetas. Gere Chávez cruza a la izquierda. Cuando suena la campana. Hicieron los ocho. Alan, Abel, Chávez. Y Esteban, Miguel, Studelski. El turco aguantó. Y el veneno me parece que ganó. Y yo los invito a repasar lo mejor de la pelea de estas ocho vueltas. Desde el segundo asalto. En donde fue, para mí, el round con un dominio. Total, absoluto y superior. Muchísimo casquivo. Con mucha bronca. Hacia la esquina. Sexto round ya. Cerrando la vuelta. En el round número 7. A plena puntería. Determinación. Con muchos saltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Juan Cruz Minyoló. 80 puntos, 72 puntos. Tarjeta del señor Javier Geidó. 80 puntos, 72 puntos. Tarjeta de Irene de Certi. 80 puntos, 72 puntos. Ganador. Todos los puntos. En decisión. Unánime de los jueces. De San Miguel, provincia de Buenos Aires. Tarjeta del señor Javier. ¡Adelante! ¡Chávez! El veneno. Y otra dosis más. Chávez. Nuevo triunfo. El invicto. Que crece. Y la esperanza es que se alimenta. Con su imagen el puño en alto.